¡Venga! Y mataste la esperanza que hubo en mí Y que ingrato es el destino que me hiere Y que absurda la razón de mi pasión Y que en eso es este amor que no se muere Y prefiere perdonarte tu traición Y pensar que en mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud ¿A qué debo a vida entonces tu abandono? ¿En qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo de recuerdo junto a Dios Y pensar que en mi vida fuiste flama Y el caudal de mi gloria fuiste tú Y llegué a quererte con el alma Y hoy me mata de tristeza tu actitud ¿A qué debo a vida entonces tu abandono? ¿En qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad yo te perdono Y te llevo de recuerdo junto a Dios Y te llevo de recuerdo junto a Dios Y te llevo de recuerdo junto a Dios Y te llevo de recuerdo junto a Dios